Hola amigos, les saluda Angélica Gómez, tu reina del Santiago, para invitarles para este domingo 12 de mayo todos los caminos conducen al Complejo Acobamba para celebrar nuestro aniversario 26 años difundiendo nuestro folclor y los espero en el Complejo Acobamba donde también estaremos celebrando el día más importante, el día de todas las mamitas del Perú con regalos, artefactos, canastas, polleras y todas las novedades para mamá y por supuesto pues llega desde la ciudad incontrastable Huancayo las mejores orquestas eternos y consagrados guapos del centro, embajadores guapos de América la nueva internacional Perú, juventud amables de Huancayo, nueva sociedad Huancayo y todas las orquestas que nos estarán acompañando para cantar a mamá, las mamacitas, llegan las mamacitas, Sonia Morales, la internacional Amaranta llega por supuesto para la gente linda de Huancabelica nuestro patrón del Santiago Wilfredo de la Peña llega también Flor de la Orolla y de Pizarro todos nuestros artistas programados la cita es este domingo 12 de mayo en el Complejo Acobamba desde las 12 del mediodía los espero con los platos típicos pachamanca, chicharrón, cuy caldo de mote la trucha también para todas las mamitas ese día mamá no cocina todos somos Complejo Acobamba ahí los espero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!